Famoso empresario revela que Gerardo Fernández le vació todas sus cuentas y en respuesta el empresario amaga con revelar los secretos más oscuros de la familia. Lo reta a enfrentarlo sin convoy. Yo no me paro hasta que saquen la basura. Ingrid Coronado condiciona su llegada a Sale el Sol. No pondrá un solo pie en el set ni firmará contrato hasta que Gustavo Adolfo esté fuera. Ejecutivos tienen difícil decisión. Pablo Montero pasó el zapato para pedir cooperación de comensales por haber cantado en restaurante. Hasta la chanclas contrató a mariachi y terminó cobrándoles porque él no le canta gratis a nadie. Mariachis nos piden ayuda. Déjan sin tragar a Adela Micha. Ya los acostones con políticos no le funcionan. Revelan humillantes chats con uno de ellos. Le dijo que lo único que tiene apretado es el presupuesto. ¿Qué tal faranduleanos? Bienvenidos a este su canal Faranduleando. Yo soy Pamela Ceballos. Y yo soy Mike Valencia. Y antes de comenzar queremos invitarlos a que se den una vuelta por nuestra página de Facebook Faranduleando. Donde ya saben, les vamos a estar subiendo varios chismecitos que no se pueden perder. También invitarlos a que se suscriban aquí abajito en el botón rojo a este su canal. No olviden activar la campanita de notificaciones para que todos los días les llegue un mensajito cuando publiquemos video. Recuerden que publicamos todos los días de lunes a domingo a las 11 en punto de la noche para que no se lo vayan a perder. Y bueno, empezamos amigo con el chismecito del día de hoy que está buenísimo. Porque híjole, la familia Fernández no deja los escándalos de lado. Y es que ahora un amigo íntimo de la familia, muy cercano y obviamente muy pudiente, publica un video donde lanza unas amenazas bastante fuertes en contra de Gerardo Fernández. Y es que este tipo, híjole, se ha volado todos los límites, ha cruzado todas las líneas. Y es que el día de hoy él confiesa y exhibe, obviamente, que Gerardo le vació las cuentas, que tenían algún negocio, no revelan de qué tipo, pero que él confió precisamente en Gerardo porque Cuquita lo convenció. Y entonces este tipo lo defraudó con muchísimo dinero, miles de dólares de sus cuentas bancarias, lo dejó en cero y lo peor de todo es que exhibió que Gerardo siempre anda con un convoy y que andan bien equipados. Pero que las trae siempre ahí fajadas. Precisamente estamos hablando de Ralph Houser Jr., ¿no? Precisamente este empresario, quien es hijo precisamente de otro que también era, pues ya el padre que ya falleció, pero también era... Que se llamaba igual. Que se llamaba igual, este es el Jr., que también eran muy amigos de la familia Fernández. La cuestión es que este Jr., pues para todos lados andaba con Cuquita y como dices, como que me la convenció precisamente de... Ella lo convenció a él, ¿no? Sí, sí, lo convenció. Aquí que vayan pasando las fotografías con varios miembros de la familia Fernández porque hasta sale con Alejandra, la hija adoptiva, o sea, que ni siquiera... Hasta con el Alex Fernández, está ahí también, con todo el mundo salió ahí el hombre. El tío, o sea, ya casi casi de que mi tío y mi tío el rico y no sé qué, el de Estados Unidos, el que me manda el tenis, dos tallas más grande, pero ni modo. Pero lo mandaba ahí el de cabacho. O sea, un descaro, ¿no? Por completo, que Gerardo no tenga límites. Pero no me sorprende, no me sorprende, la verdad. Es que si me dicen, eh, hizo esto y esto y esto, te la creo. Porque capaz de que, mira, si me dicen, fue detrás de la reina Isabel, también te la creo, ¿eh? Conociéndolo. Él es tenero, sí. Sí, te la creo. Y es que le ha robado prácticamente a todos. Recordemos que él es el único que se mete en temas de negocios, de dinero, del manejo, de la arena BFG, de la marca de Vicente Fernández, que incluso recordemos que ya está dicho que él se quedó con la marca de Vicente Fernández, que él obligó a sus padres a que le firmaran unos documentos, que se la quedó. Entonces, esto de las cuentas bancarias es nada comparado a todo lo que ya ha hecho. Pero, miren, vamos a ver precisamente el video de las declaraciones de este señor que está furioso, está enojadísimo y yo creo que le espera lo peor. Hola, ¿cómo estás? Todo el público. Especialmente para Gerardo Fernández, que ayudó a robarme también. No más estoy a veces para decirle a todos que me hizo ese hombre en mi vida, robando de mí también, pero no me va a poner en silencio. Nadie me va a silenciar. Yo voy a descubrir todos los secretos. Todos. Y Gerardo ya saben a cuáles secretos que yo tengo. ¿Por qué no vengas aquí a los Estados Unidos sin pistola? Ven, ven, chaparrito. Y nos vemos. Ándale. Te estoy esperando. Y el FBI también y el TGA. Así que están listos por aquí. Ándale, ándale, chaparrito. Buenas noches. Pues, ¿qué tal, amiga? La verdad es que está muy fuerte. Sí, porque deja tú el que sea de menos lo de las cuentas. Ya sabemos que el hombre tiene esas mañas y que le vacía a todo el mundo. Y cuidado, no vaya siendo que también les vayan a vaciar a ustedes algunas. Pero aquí lo complicado es las represalias que en realidad puede tener. Porque, ojo, no es la primera persona que está detrás de Gerardo. No, y también él menciona a una agencia estadounidense importante. Creo que también menciona a la DEA. Entonces, imagínense qué tipo de negocios trae este tipo. O sea, a mí esto ya me preocupa más. Da pie a creer que de veras Olga Warnock siempre dijo la verdad. Y que ellos ocultaron muchas cosas. Pero, amigo, también pasando a cosas ya más bonitas y más curiositas. Pues resulta que justamente Alejandro Fernández, porque él ni ha enterado, ¿eh? O sea, él ni supo ni... Ni los tocó, no supo nada. No, no, ni al caso con el tema de estas amenazas ni nada. Porque está diciendo el tipo, ya ven, que va a sacar los peores secretos. Y yo me imagino que se refiere al tema de que él mandó secuestrar a su hermano en las dos ocasiones, ¿no? Claro, pues qué otra. Y todo, y los ranchos y todo que tenía también el Vicente Fernández. Todo eso. No, y los malos negocios. Pues bueno, Alejandro dijo, miren, yo ni al caso. Yo estoy aquí peleándome con el simipotrillo porque no me vaya a robar la chamba. ¿Y qué crees? Pues resulta, amigo, que queriendo darse un cambio de look, se le pasó la mano. Y es que lo dejaron como de película de terror. Con unas pestañas, iba a decir arañas postizas. Pero sí, parecen patas de araña, te lo juro por Dios. Y aquí que parezca... Se puso horrible y las enchino y todo. No, amigo, esas parecen de veras así, como las que aparecen de repente de allá, como de Arabia y no sé qué. De así gran nota. Ajá, que hasta acá abajo. Te lo juro que las de abajo le llegaban como hasta medio cachete. Ay. No, 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 parece así de película de terror de veras. Hasta le hice zoom así y dije, no, no está editada. Sí se le parece. Él publicó esa foto en su Instagram personal. O sea, no crean que es broma, no crean que es editada. Que está editada ni nada. O sea, bueno, ella ya se soltó la potrilla, ya dijo, en una de esas se nos va a trasvestir. Le quedó lo de Chabela Vargas, pero oye, ni Chabelita jamás hubiera hecho una cosa de esas. Pero miren, también resulta que publica otra foto donde ya no se le viene. Entonces, no sé si andaba jugando a asustar al sobrino o qué onda, porque de veras que se ve horrible. A mí más que asustarme en las pestañas, que yo dije, mira, si el hombre se quiere ahí poner unas enormes, pues órale, adelante. A mí lo que me asustó fueron las sandalias ahí con los calcetines hasta acá, casi de fútbol. No, amigo, es que ese cambio de look que está teniendo, yo creo que ya le pegó fuerte la edad. Yo espero que en una de esas, ok, si se quiere revelar que lo haga, pero que no siga los pasos de Cristian Castro. Porque imagínenselo con ese look. Y con el pelo verde o con el pelo rojo, ¿no? Los van a confundir con los de modelado. Con torre que se peñaba ahí abajo. No, 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 cállate los ojos. No, Dios guarde y Dios libre. Pero, amigo, también vamos platicando qué es lo que está pasando con Ingrid Coronado. Porque parece que obviamente el karma, con el tema de Fernando del Solar, de que los dejó desamparados, pues la vida le está sonriendo, ¿no? El karma está completamente a su favor. ¿Y qué es lo que pasó? Pues primero que los cien milloncitos, la otra muy contenta. Ay, sí, bueno, fue poquito lo que le ganó. No, no, estuvo bastante bien, ¿no? Y aparte como que su reputación se va limpiando tras descubrirse que no es la más mala, o sea, que Ana Pena es peor. Bueno, pero que tampoco es como que yo, insisto, que no es una monedita de oro. Ah, no, claro que no, pero al menos no es la peor. O sea, de las malas no es la más mala. Ahí se rescata, ahí se rescata. Entonces, pues como que eso le está ayudando a limpiar su reputación. Y eso le está trayendo mucha chamba, o sea, incluso ya le quieren firmar exclusividad. Sí, ¿no? Pues, oye, ahorita que traen y que la traen por todos lados y que está sonando, obviamente las televisoras quieren como que agarrarse de ahí y decir, oye, hay que ponernos un personaje. Entre ellos hay una televisora por ahí que como que no está teniendo los mejores números en rating, como que no les está yendo nada bien. No, 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 y aparte está teniendo la mejor reputación, porque resulta que son los conductores. Más que sí, la verdad, pero... Ya sabemos que imagen televisión le está yendo bastante mal, pero no en temas de números, no en temas de dinero, porque hasta eso, como ellos transmiten en Estados Unidos, ya es una empresa internacional, por así llamarla, pues reciben mucho más dinero, ¿no? Ya la otra vez platicábamos aquí de cuánto cobran más o menos, de cuánto se embolsa TV Notas, Televisa y todo eso. Pero en esta ocasión lo que los está perjudicando mucho es la reputación de algunos de sus conductores y en específico de Gustavo Adolfo Infante, porque claro que la mala reputación tiene nombre y apellido y muchas denuncias y muchas situaciones incómodas. Muchas carpetas de investigación, ¿no? Momentos de tensión en los baños, en sus oficinas, en los camerinos, híjole, no, no, no. Una historia... Oye, ya tuvieron que poner uno de seguridad ahí adentro de los baños para cuidar que no anden de mirón. Literal, hoy, ¿no? Más bien para cuidar que alguien no ande ahí capturando pajaritos en el baño. Porque ya tenía puras jaulas ahí en su oficina. En su oficina de puros pajaritos que capturaba ahí en el baño, por eso le terminaron poniendo de seguridad. Dije, oye, se habían tardado, ¿eh? No, y esto resulta, sí, como dato, para que tengan cuidado los que trabajan ahí, que estén ya tranquilos, ya les pusieron de seguridad, es el de seguridad, es para que Gustavo Adolfo no anden de mirón. ¿Y qué creen? O sea, resulta que evidentemente esta televisora contacta a Ingrid Coronado, le dicen, oye, ¿sabes qué? Pues mira, ¿por qué no revivir tus buenos tiempos de conductora de este tipo de programas matutinos? Vente para acá, haz al el sol. Porque yo creo que con esto confirmamos que evidentemente los ejecutivos están para proteger a Gustavo Adolfo, ¿no? Porque se dio problemas ahí en el programa con el tema de las amenazas y en lugar de correr a Gustavo, que van a quitar, no sé si a la Joana o a Ana María Alvarado, no sé si ahora con el tema de Verónica Castro, Ana María ya firmó su sentencia también, entonces la vayan a poner en su lugar, pero el punto es que están buscando mujeres para reemplazar a las actuales para que empiecen a conducir este programa, ¿no? Obviamente encabeza la lista Ingrid Coronado, le hablan de que, oye, ¿qué onda? No sé qué, y la otra. Ah, perfecto, van a cambiar todo el elenco. No, vamos a cambiar a las puras mujeres, porque se va a quedar el señor Gustavo Adolfo porque es su programa y la otra. Ah, no, pues él o yo, porque recordemos también que ellos traen pleito casado y que incluso Ingrid fue una de las muchas famosas que se sumó a este movimiento de Alfreda Adame para sacar a Gustavo Adolfo del aire. Es que yo creo que esperaban que fuera como Laura Bosso, que a Laura Bosso le valió poco que el otro hombre estuviera criticándola y todo, y que aún así iba a llegar a imagen. Por hipócrita y por hambriada, la verdad, que como no tenía dónde le dieran trabajo, dijo, pues aquí. Pues cómo no, que aquí me le pongo de modo al viejo. En que otro lado me van a dar programita y espacio al aire, y al de haber dicho, Ingrid va a hacer lo mismo, y Ingrid dijo, no, mi vida, si quieren que yo esté, me sacan la basura. Oye, con los 100 millones en la bolsa, dice la otra a mí, firmar su contrato. Pues ahorita, mira, hambre no tiene, además tiene las demás casas, los demás departamentos que también está rentando, bueno, la señora ahorita está pudiente, así es de que se pone. No, y ahora con este nuevo que va a rentar, el que le desocupó a Ana Ferro, que la dejó yo sin puertas. Bueno, le hizo favor de limpiarle todo, le quitó clavos, le quitó todo, yo creo que hasta las tuberías se debe haber llevado a la bolsa. Bueno, pero mira, una remodeladita con los 100 millones que trae y lo vuelve a rentar, y otros pesitos más a la bolsa, entonces, pues de qué trabajo le urge, pues no. Pues no le urge, la verdad es que no. No lo necesita, no le urge, y a los otros, pues sí les urge que les levanten el programa, ¿no? Literalmente que les levanten los números, que les vuelva la buena reputación y demás. Entonces, tienen una difícil decisión que tomar, a mí, la verdad, estoy casi segura, amigo, que se van a decidir por Gustavo Adolfo, así se les hunda la televisora completa, no lo van a dejar. Se van a hundir juntos, porque saben que si sacan a Gustavo Adolfo, mira. Porque él les saca todos los trapitos, entonces, pues obviamente no les conviene, pero también algo que está fuertísimo es lo que está pasando con Pablo Montero, y es que justamente, amigo, no, es que esto ya superó todos los niveles. No, amiga, ¿qué se pasó? Sí, para esto no hay nombre, oigan, ni siquiera fue rojo, esto fue un descaro. Pero resulta que un grupo de mariachis, así tal cual, de mariachis, que cantan en un restaurante, ni siquiera crean que uno así, muy reconoció a nivel mundial. No, 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 un mariachis. De los que van iniciando, pues, de que van ahí picando piedrita. Que van a eventos y demás, tranquilo, normales, resulta que dicen, bueno, no salió evento, los contratan en un restaurante para ir y cantar, cobrar, ¿no?, por cada canción en las mesas, y les toca para ellos, ¿no?, pensaron en ese momento, la buena suerte de encontrarse a Pablo Montero. Ajá, buena suerte. No sabían, yo creo que no habían visto de la otra vez que se salió sin pagar, pero bueno. No habían visto nuestros videos donde los advertimos de que este hombre... Oye, donde les salió la lista como de 20 testimonios. De todos los que ya nos habían pedido ayuda anteriormente para tratar de que Pablo Montero les pagara. Pues resulta que ellos muy contentos dijeron, ay, no, qué padre. Y el otro... La mejor noche de la vida. Canción y canción y canción, no, que cuánto va la hora, no, que a dos mil, ah, no, pues dos horas quédense aquí. Y el otro, mira, ni los dejaba cantar que porque él cantaba mejor. Y los otros decían, bueno, no nos desgastamos, ¿no?, y tocamos. El otro nomás, tóquenle, tóquenle, tócate esta, porque... Y yo, pero cuál, sí, pero no. Y va a que inviten. Inviten, pero se refería a la canción. Y entonces decían, no, que toquen aquella y que es que puras tocaderas. Porque no los dejaba cantar y se ponía a cantar él. Y el otro, pues, empezó, ¿no?, que botella y otra botella y otra botella. Y tomando muy a gusto, como es de costumbre, aunque él diga que no tiene un problema de veras. Ahorita que vean el video, ustedes me dicen si tiene un problema o no. Resulta que se llega, ¿no?, ya a la nochecita, a la madrugadita. Y dicen, no, señores, oigan, ¿saben qué? Pues ya van a estar en el restaurante, ya nos tenemos que ir. Nos vamos, muchas gracias. Tanto tiempo, son cuatro mil pesos. Y el otro empieza, amigo, a gritar como en ergúmeno una cosa exagerada. Empieza a decir que él no le canta gratis a nadie, que cómo que le van a cobrar los cuatro mil. Si a él le tienen que pagar. Y le empieza a gritar a todos los comensales del restaurante. ¿Qué a poco se echaron el show de gratis? ¿Qué no? Mira, casi se quita el zapato y empieza a pasar para que pongan la coperacha. La gente tuvo que pagarle su bolsa, oigan. No, que a mí me sobraron cien pesos. Bueno, dejaron hasta los meseros sin propina para poder pagarle a los mariachis. Porque de plano estuvo fuertísimo el otro gritando como loco. Y empiezan precisamente estos señores a pedir ayuda. Porque, oigan, no se vale. Yo entiendo que ellos se llevaron sus cuatro mil pesos, ¿no? Pero los meseros, ¿qué culpa tenían? Se quedaron sin dinero. Luego también la gente ya había pagado su cuenta. El mal gusto. Ellos no pidieron el mariachi, se los terminaron. Ay, ni tampoco pidieron que el hombre se pusiera allá a cantar y todo. La bella voz que se está cargando ahorita, ¿no? Exactamente. Y que cantara bien todo borracho, cantando horrible. No, y ahorita, miren, vamos a ver el video. Es un buen plan. Nos vamos a meter. Ey, no te ríes, cabrón. Neta. Ya estoy imputado. Todos van a pagar por mis huevos. ¿Cómo ven? No aquí van a... Van a... Van a... Van a... Van a... ¿Cómo ven? Lo comentamos un video. Pero de los buenos. Pero yo no voy a cantarle gratis a nadie. ¿Entiendes? Y a los muchachos les pagan. Con tu juego. Yo pongo... Con cuatro mil. Ustedes los dos mil. Si no, aquí se han dado una pinche cajera. ¿Cómo ven? Yo estoy de acuerdo. Ándale, pues. Yo estoy de acuerdo. Pues ponen, ven. Entonces recuperamos y pagamos. Pues qué tal, ¿eh? Él ya había puesto que dijo, yo pongo la mitad, pues, para que dejen de andar ahí. Pero qué golpes iba a haber. Bueno, él dijo más feo, ¿eh? Porque dijo que se iban a agarrar. Sí. Y que aparte, si no querían que pasara una desgracia en ese restaurante, mejor que empezaran a sacar los billetitos y empezaran a pagar. Que por qué el día gratis nada. Y pues toda la gente de que, pues, por eso, ni tampoco nosotros. Imagínense. La gente, oigan, no pedía canciones porque, o sea, pues, no traigo para pagar. Y el otro se las terminó cobrando. O sea, no. No, la verdad es que estuvo terrible el hombre ya. No solo hizo el ridículo. La verdad es que quedó súper mal. Y no sale de una cuando ya está en otra. Es que ya está muy mal. Yo digo que de veras le debería de tomar la palabra. Internarse. Sí, sí, le urge. O sea, de veras. Ya, ¿qué necesidad tiene la gente de estar pasando una situación así con este tipeco? Va a terminar como un loquito del centro ahí vagando hasta años. Ya, que no digas que era mi ex. O sea, qué mal. Ay, qué pena, verdad. Qué pena decir que antes alguien soñaba con estar con alguien como él. ¿Todavía o no? Era mi novio, ¿no? No, no. Y a estas alturas, no, amigo, hasta miedo me da. Yo creo que ya va a terminar con camisa de fuerza o algo. Está muy mal esto. Y de veras, si ustedes tienen un restaurante, díganle, oigan, pago por adelantado de 10 mil pesos. Lo que te sobre, te lo devolvemos. Si o no, si gustas, si te pareces, si no, que te vaya bien a los tacos de la esquina. Allá, si les quedas debiendo 200 pesos, te agarran de las greñas. Entonces, pues bueno, tú sabrás, aquí no, porque está bárbaro, ¿no? No, amiga, pero la que están a punto de agarrar de las greñas y no por 200 pesos, esa otra señorita por ahí que fíjate que estuvo pasando. Señorita, amigo, estás. Pues yo soy bien educado. Estás confundido, ¿eh? No tienes noción de la edad. De verdad. No tienes noción de las apariencias. Pues mira, es que ya afirman que es señorita, entonces pues yo dije, va siendo, va siendo caso. No, amigo, yo hago por ahí unos mensajes donde le decían que señorita, nada, que lo único apretado que tiene es el presupuesto, imagínate. Y lo peor es que es cierto, imagínate, el hambre. Amigo, ¿te consta? Pues por ahí están comentando muchas malas lenguas que aquello ya, mira. Que las manos turbo de la maca ya la dejaron. La dejaron muy mal porque el hambre estaba muy canija y a parecer el método de pago que ella acostumbraba a dar, pues ya expiró, ya, 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 está sobregirado a ese modo. Es cuerpo mati, pero de la terminal antigua, o sea, ya ahorita ya no hay de esas de que nada más es la pasadita. O sea, no, ella era meterla todo y ya no, o sea, ya no. Ya se acabó. Como dicen, todo por servir se acaba, Adela, pues ya se nos acabó, hay que buscar otra forma de pago. Oye, la maca no es opción, o sea, definitivamente para los lugares donde te mueves, pues no. Resulta, amigo, que ahora le filtran por ahí unos chas, muchos dirían de que picocitos, calientitos, pero a mí me da más como pena. O sea, yo los leí y dije, sí, esto me pareció más humillación. Que andar ahí exhibiendo sus momentos calientitos, ¿no? Calientitos, ¿no? Es que una cosa es ofrecerse y otra cosa es arrastrarse. Sí. Porque es lo que estaba haciendo, se le estaba arrastrando a uno de estos mismos para no pedirle ahí, mendigarle, limosnearle unos centavos para que le dieran ahí. Bueno, tampoco que centavos no eran. Mira, yo regañaba a Mike de repente que ahí se le chispoteaba, pero no, amigo, definitivamente eres muy decente ya viendo los mensajes de la micha. No, ya, no te vuelvo a decir nada nunca. Yo soy muy decente. Sí, definitivamente sí. O sea, ya tus 20 mil y tu Chevy, de veras muy bien, así vas bien, puedes conquistar a Carlos Rivera. Y aparte, pues bueno, resulta que no eran ni un peso ni eran dos pesitos. O sea, la verdad es que esta mujer como que llegó un momento donde de veras le estaba yendo bastante bien y nada más por decirles un ejemplo, me enteré por ahí de que un gobernador que acaba de salir, que todavía estaba en poder ahorita, cuando era diputado y todavía cuando era gobernador, la invitaba al estado y que la mujer le exigía, ¿no? Que una camioneta llena de regalos, qué joyas, qué bolsas de marca y demás. Como que ella se quedó acostumbrada a eso. Luego lo que les platicamos del departamento de Carlos Slim, del sushi, de todo eso. Bueno, no, sí, de la sushi con aderezo, todo eso. La mujer estaba, bueno, se sentía arriba. Ella te estaba yendo de poco. Estaba, la verdad es que sí, sacó mucho dinero, tal vez así, que ahorita que nos vayan pasando las imágenes aquí en pantalla, resulta que ella como que se aborazó, le empezó a sacar dinero a todos y que mira otro departamentito a Carlos Slim y otro aquí. Tarjetazo, tarjetazo, tarjetazo del cuerpo mático, órale, otro, 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 cómo no, mira, cuando. Veinte tarjetazos al día era poco, o sea, la tarjeta casi a reventar y resulta. No, pues y reventaba, eh, y reventó. No, ahorita ya reventó en ese momento, pasaba muy bien. ¿Qué es lo que pasa? El problema vino porque ella dice, no, pues yo con esta tarjeta, crédito ilimitado, no, no, me voy a dar vuelo. Nomás la lavo. Y se compra, no, ni siquiera, amigo. Bueno, fuera que lo hubieran lavado. Otra del champiñón, del club del champiñón de Cristian Nodal, pues resulta que ahí se compra un piso completo en unas oficinas muy famosas en la Ciudad de México, donde montó varios sets de televisión grandes, lujosos, bonitos. Fueron cuatro. Ella se iba a convertir en slim, ¿no? Resulta que ella los construyó de cero, o sea, ella compró el piso. Ah, yo dije, ella se puso como al bañil, no te la creo. No, 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 obviamente no. Y aquí están, los pueden ver en obra gris. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues dijo, con esta tarjeta, muy bien, muy bien. Pero le dijeron, no, nunca nadie le avisó que no era crédito ilimitado, que efectivamente en algún punto iba a reventar, iba a estar hasta el tope. Le va a sobregirar. Y ahí fue donde empezó a buscar ayuda y donde se empezó a arrastrar con los siguientes mensajes que han sido los más humillantes, los más terribles. Vamos a verlos. Hola, Lito querido, oye, ¿me ibas a decir dónde quedarme en Ciudad del Carmen? Sí, Holiday Inn, en el One, son los mejores. Hoy cumpleaños el PRI, ¿verdad? Sí, 91. Saludos y te veo pronto. Hola, Lito querido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien de salud y atento a ver el día que puedas cuidando el tema de la salud nos podamos ver. Sí, bien, ¿ustedes? Todo caminando tranquilo, cuidando todo, pero trabajando. Está cañón. Alito, necesito que me apoyes, estoy tronando, mi gente, todos. No podemos dejar que desaparezca esta plataforma. De verdad se ha colocado súper. Es de las únicas voces plurales. Necesitamos estos. Pélame, porfa. Estoy atento a ello, con todo. Ayúdame. No tengo pa' pagar nada. Deja, veo cómo te ayudo. Porfa, yo te ayudo a ti, como siempre. Hola, amor mío. ¿Cómo estás? Hola, princesa. Estoy desesperada. La otra semana veo. Con algo puedo ayudar. Muy complicado todo, princesa. Lo sé. Cuero, no te olvides de mí. Alito, buen día. Ya me olvidaste. Para nada. Te mando un beso. Cuídate mucho. Nos vemos pronto. Estoy pendiente. Veo cómo ayudar. Porfa. Hola. ¿Quieres pasar en la radio? Claro, princesa. Estoy a la orden. ¿A este número? Sí. Te llamamos en 10. Estás muy chistoso. ¿Estás contento? Y gracias por el olvido, ¿eh? Vamos con humildad y sencillez a seguir con la gente. Y vamos a ganar en el 21. Ya se dieron cuenta que el PRI es la opción. Experiencia y resultados. Mejor el PRI que cualquier otro. Ojalá. Esto está muy complicado. Ayúdame, que yo te ayudaré. Como siempre lo he hecho. Tendrás noticias mías en estos días. Te mando un beso. Un beso. Gracias. No he tenido noticias tuyas. Y yo sí te tengo una. Tengo COVID. O sea, te valí madres. Hola, presidente. Tú muy mal conmigo, la neta. Hijo. Alito. Pélame. Ay, amiga, pobrecita. Había tantas formas de hablar y ella decidió mejor humillarse, arrastrarse. Oye, tan fácil que era sacarle algo al hombre y chantajearlo de que ahorita te... Así, al menos tiros de Gustavo. No, pues es que sí le sacó. O sea, sí le ha de haber sacado otras cosas. Sí, lo que traía abajo del pantalón. Ajá. Pero ya, pues, el otro dijo, no, pues ya, mija, ya fue, muchas gracias. O sea, estuvo bien una vez, dos veces, pero ya párale. Veinte veces, ¿verdad? Pero veinte veces. Pero ya, ya choo, le dijo, ya me enfadaste, ya me aburriste. Y ahí fue donde la empezó a dejar en visto. O sea, pobrecita, no me pelaste, no me pelas. Ay, bebé y amorcito y todo esto. Con esos mensajitos bien cariñosos, mira. Y todavía recurrir al COVID. Me dio COVID y el otro te valió. O sí, o no, así que fuera su mamá. Ok, obviamente le valió a quien ni me importaba. Y Silvia Pinal, vayan preparándome las entrevistas porque Adela está en las últimas, ¿no? Nos hubiera avisado la vieja bruja esta. O sea, la verdad es que se pasa. Pobrecita, sí me da como que tristeza, un poquito de lástima. A mí no, la verdad es que a mí no. Porque también la mujer había andado hablando. Es que cuánto dinero de los mexicanos no se echó a la bolsa. O sea, ahí, y eso que este señor, Alejandro Moreno, se ha robado muchísimo dinero. Ahí al menos, pues no se lo regaló a esta mujer. De plano quedó con otras, quién sabe con quiénes. Muchas otras y muchos otros porque dicen que también con hombres. Sí, a lo que se muevan. Entonces, quién sabe, la verdad. Pobrecita Adela, no sé qué habrá pasado con esos sets. Si quedaron en obra gris, si los puedo terminar. Tuvo que haberle leerlos, lo más seguro. Porque ahorita si no ya estuviera en ellos. O sea, ¿tú crees que no ella misma se hubiera puesto a pintar y ahí a poner el enjarre? No, yo creo que. Tuvo que venderlo. Y bueno, amigos, pues miren, aquí está todo el chismecito del día de hoy. Ya llegamos al final del video. Y espero que les haya encantado este chismecito tanto como a nosotros. Yo los quiero invitar a que nos dejen aquí en los comentarios. ¿Qué opinan de esto? ¿Ustedes qué creen que pasó con esos sets de Adela? Los pudo terminar, los vendió en partes. ¿Y qué pasó, no? Los devolvió al verdadero dueño. Los catasificó por otra noche. ¿Quién sabe? Porque ya hizo un nuevo set. Yo les veo hasta que pasan ratas también, bueno. No le digas así a Mac. Que nos ayuden dejando su manita arriba aquí abajo. Que nos ayuden compartiendo este video. Y no lo olviden, yo soy Pamela Ceballos. Y yo soy Mike Valencia. Y nos vemos en el próximo video. Chau.